En el rincón azul Llega Desde la Ciudad Federal A cruzó la tablaza 61 metros Rincón azul para Javier 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 Representa la Ciudad Federal 61 metros Javier Martínez En el rincón azul En el rincón roso Anualmente el pleno de la categoría Representa A la ciudad de Tamponia A la ciudad de Tamponia 64 metros En el rincón de la ciudad de Tamponia Y contrato para Leandro La Cobra Sibira Serán El señor Alfredo Casina Serán El señor Rodolfo Pais La señora Y el señor Pablo Segundo Vitaliza Federación del programa de box Y comisión municipal de box De la ciudad de Tamponia La tercera pelea De noche En el rincón azul De federal Javier Martínez En el rincón rojo De Tamponia Leandro En la Cobra A la ciudad de Tamponia Ana Ay Mari Buena Mari ¿Qué pasa por mí? Por el programa de los médicos En el rincón del doctor Daniel Tierra Y el señor Ivo de Marí Que es ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!